¡Como quieres que te quiera! Y siempre me estás pegando, como quieres que te quiera Como si mi cuerpo fuera hecho de piedra y de mármol Como quieres que te quiera Y me diste una naranja, la parte y dentro tenía Y me diste una naranja, una bella y un diamante Y un letrero que decía, antes muero de olvidarte La mujer es de la sierra, para dormir a su niño La mujer es de la sierra, que te canta el lector Te pegan con un ladrillo y los duele poco a poco Con esta y no canto más Porque me duelen los dientes Con esta y no canto más Porque no veo venir El vaso del agua ardiente Con esta y no canto más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.